Chicas y muchachos vengan todos a bailar, con el nuevo quinteto este ritmo tropical Con estas canciones que te hicieron bailar, hoy con alegría te vuelvo a cantar A la orilla del río, un niño jugaba, entre tus mandos te vía, un barquito de papel Y despierto soñaba, de ser un capitán, y recorrer el mundo, por las aguas del mar Y aquel niño se quedó llorando, su barquito se hundía, se hundía, en las aguas del río Su barquito se hundió, y aquel niño se quedó llorando Su barquito se hundía, se hundía, en las aguas del río Su barquito se hundió Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que todo se divierta, no pares de bailar Que siga la fiesta, que siga la fiesta, con el nuevo quinteto, que tocando está Hay que disfrutar este río Acorde en Huachara que hay timbaleta, si ya sonar Acorde en Huachara que hay timbaleta, si ya sonar Y la negra que se mueve, para aquí y para allá Y la negra que se mueve, para aquí y para allá Mueve tus caderas negra, al son de tu ritmo alegre Baila, baila negra linda, me gusta como te mueves Mueve tus caderas negra, al son de tu ritmo alegre Baila, baila negra linda, me gusta como te mueves Cuando en el baile hay una fiesta La gente comenta, vamos a bailar Llega la noche, comienza la fiesta Se escucha la orquesta tocar y tocar Llegan las chicas, también los muchachos Tomados de las manos, salen a bailar Y la parranda comienza en el barrio Todas alegría y felicidad Y la parranda comienza en el barrio Todas alegría y felicidad Y la muchacha, que bien que baila Con su cintura, despierta en rueda y palma Y los muchachos no quieren aflojar La gente de mi barrio es algo sin igual Aguante el barrio 25 de mayo Que bonito que baila esa muchacha Al son de los tambores, timbales y maracas Cuando ella baila, que usa aspiración Murmiendo la cintura, alegra la reunión Y los muchachos le forman la rueda Golpeando las palmas, cuando ella baila Y los muchachos le forman la rueda Golpeando las palmas, cuando ella baila Que siga la fiesta, que siga la fiesta Que todo se divierta, no paren de bailar Que siga la fiesta, que siga la fiesta Con el nuevo arquitecto, que tocando esta Por la negra sé que estoy llorando Porque eso no viene, el baile la dejó Se fue con otra mujer sin importarle Que ella lloraba su pena de amor Ven y baila, no llora Ven y baila, no llores más Báilate el ritmo que otro amor encontrará Ven y baila, no llores más Báilate el ritmo que otro amor encontrará Báilate el ritmo que otro amor encontrará Báilate el ritmo que otro amor encontrará Chicas y muchachos ya llegamos al final El nuevo arquitecto gracias te quiere dar Gracias por su cariño, su amistad y tal como Siempre lo llevaremos en el corazón Gracias por su cariño, su amistad y tal como